Charles Cotton, uno de los líderes de la Asociación Nacional de Rifle de Estados Unidos, ha desatado una agra polémica en las redes sociales al culpar del tiroteo en la iglesia de Charleston al pastor, una de las víctimas de la tragedia. Charles Cotton, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Rifle, MRA, por sus siglas en inglés, que defiende el derecho a poseer armas en Estados Unidos, ha culpado al pastor asesinado Clementa Pinkney del tiroteo mortal que le costó la vida a él y otras ocho personas en la iglesia de Charleston. Personas inocentes murieron por la postura política del pastor, escribió Cotton en un foro de discusión citado por la parte de esta forma Cotton quiso mostrar su desacuerdo con el pastor, que ejercía también como senador del estado de Carolina del Sur, y que se oponía a una ley para portar armas ocultas. Al mismo tiempo, Cotton criticó la ley que prohíbe llevar armas de fuego en lugares públicos y de culto en todo el estado, estas leyes desarman a las víctimas. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la gente entienda que no existe el concepto de zona libre de armas? Casi todos los tiroteos tienen lugar en zonas públicas. Aunque el miembro de la ANRA reconoció que su comentario era inapropiado en aquel momento y que representa a sólo una opinión personal, las críticas entre los internautas no se hicieron esperar. Charles Cotton tiene que dimitir por sus comentarios indignantes. Un pastor predica la paz y el amor, no sobre la posesión de armas, escribe un usuario de Twitter. No soy religioso pero si hubiera más personas como Clementa Pinkney que como Charles Cotton, este mundo sería más seguro, asegura otro.